Hola, buenos días para todos y todas y bueno, iniciamos diciembre y con este mes la posibilidad de conectar muchas cosas bellas a nivel de la reconciliación, a nivel del amor, a nivel de la luz y a nivel del bienestar. Como les dije ayer pues, les explicaba el proceso que vamos a hacer de estos 28 días en conexión con el poder de la magia. Entonces les cuento que el poder de la magia se conecta desde un nivel y claridad en gratitud, ¿cierto? La palabra gracias es una palabra de poder que armoniza y bendice, es una palabra de poder que limpia el campo áurico y abre los caminos. Estos 28 días de reto vamos a iniciarlos entonces conectando esa capacidad abundante. Les recomiendo estar con una ropita blanca como símbolo de ritual. Entonces durante todos estos 28 días yo voy a estar con mi saquito blanco teniendo o simbolizando la pureza de la energía para que todo se dé de una manera más buena y amorosa. También les recomiendo que tengamos incienso, una velita prendida y estemos en esa disposición de amor para poder llevar a cabo este reto de los 28 días. El primer día, o sea hoy, vamos a realizar la conexión con todo lo que yo estoy en gratitud que ya tengo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito enumerar todas las bendiciones que yo he tenido en mi vida y para eso entonces yo necesito tener un cuaderno. Vamos a tener un cuaderno que nos alcance para todos los días, ¿sí? Vamos a enumerar un mínimo de 10 bendiciones, pero podemos enumerar más, ¿cierto? Todas las que queramos, todas las que deseemos y todas las que sintamos. Entonces, temas de gratitud que podemos tener en cuenta. La salud, ¿sí? De la mente y el cuerpo, el trabajo, las relaciones, la felicidad, el amor, la vida, la naturaleza, ¿sí? Y vamos a utilizar el siguiente comando. Soy verdaderamente afortunada de tener salud gratitud porque me permite realizar mis actividades de una manera tranquila y alegre, ¿sí? Vamos a seguir ese comando. O sea que cómo se hace, cómo se escribe y se enumeran las gratitudes a través de la palabra. Soy muy feliz y agradecida o agradecido por, enunciamos de lo que estamos agradecidos porque que es lo que puedo lograr a través de ese estado de gratitud. Vamos a hacer esa reflexión en el día de hoy con la velita sentaditos y vamos a escribir mínimo 10 gratitudes. Ojalá tengamos 100 porque mientras más agradecidos, más se abre el poder creador de la magia. Deseo que sigamos este proceso en potencia divina y manifestadora de abundancia de todo cuanto soñamos, deseamos y anhelamos. ¡Feliz día! ¡Chao!